¿Qué tal amigos? Vamos con la última hora sobre este caso que nos va a tener hasta el 29 de agosto en Vilo. La verdad que bueno, cada uno creo que tiene su opinión al respecto en base a la información que nos ha llegado, que nos han proporcionado, que hemos intentado conseguir con los mejores expertos cada uno en su rama, ya sea el periodista Luis Garrido, ya sea el forense Borja Moreno. Hemos intentado traer aquí a muchos compañeros también como Axel y demás y hemos hablado mucho sobre este asunto. Entonces, claro, cuando alguien como Álvaro López, que se ha empapado del sumario, os recuerdo, periodista que ha estado en Tailandia en todas las fases del juicio y desde agosto ha estado allí, cada vez que se le ha requerido, se lo sabe de pe a pa, como es la vida allí en Tailandia, ha estado allí durante algunos meses, los dos, tres, cuatro primeros meses más fuertes y ahora antes del juicio, este último mes y medio también ha estado allí. Con lo cual creo que para mí es una voz bastante autorizada para hablar de lo que podría ser la sentencia y es que habría dicho que el hecho de no haberse probado la premeditación conllevaría nada más y nada menos que librarse de la pena de muerte e incluso de la cadena perpetua. Con lo cual vamos a ver cuál sería su opinión en base a toda esa información que él ha podido recabar en estos últimos meses, así que si os parece vamos a reaccionar a este vídeo. Ya sabéis, por tema de derecho de autor, solamente puedo poner un trozo de pantalla, eso sí, lo importante es que lo escuchemos y que dejéis like, campanita importante, me dice YouTube que os lo diga, por favor, campanita importante, personalizar todas y os llegarán mis vídeos y así no leo comentarios de Enrique, no me llegan, tal cual y gracias por el like. El juez está siendo implacable, lo quiere blindar absolutamente todo. La madre de Daniel Sancho no está presente en esta primera sesión de juicio contra su hijo. Quien sí está apoyando y acompañando a Daniel Sancho es Rodolfo Sancho. ¿Es confiantes más, menos que antes del juicio, después de las primeras imágenes? Más, más, siempre más. En el interior de esa sala se ha visto a un Daniel Sancho en mono naranja con las esposas tanto en las manos como en los pies. Es un Daniel Sancho que ha podido preguntar a los testigos directamente hasta el punto que le ha llamado la atención el juez por preguntas improcedentes. Una imagen escalofriante, verle atado de pies y de manos con esposa. Daniel Sancho está siendo el mejor abogado de sí mismo. Por primera vez Silvia Bronz. Daniel Sancho está siendo el mejor abogado de sí mismo. Fijaros que al principio, no sé si recordáis, cometió algunos errores y cosas que ya no tienen nada que ver con Tallerande. Cualquier juez, fuera de donde fuera, vería mal, con malos ojos, esa actitud prepotente, arrogante, gritando, interrumpiendo en un juicio para decirle que sí, papá, que sí, no sé cuánto. Hablando en su idioma natal, evidentemente, pues un poco esto da mosqueo a los jueces. Sancho está presente y sentada en la última fila de esa sala. Ha dicho que aquí todos pierden y que nadie ha ganado. Lo que ha declarado la médico forense del hospital de... No, desde luego, por la parte de Daniel Sancho, yo creo que la madre de Daniel es la única que más o menos está teniendo la poca sensatez que hay en este caso, ¿no? Porque las declaraciones tanto de Rodolfo como de algunos de sus abogados y portavoces, la verdad que han tenido ya varios comentarios bastante fuera de lugar y desafortunados, en mi opinión. Bueno, esto es una especie de resumen de lo más interesante, aunque bueno, hay muchas cosas que seguramente se queden fuera porque hemos visto a lo largo de estos meses muchísima información. Pero vamos a ver ahora la opinión del periodista reportero en Tailandia que, bueno, ha vuelto evidentemente a España hasta nueva orden, hasta, me imagino que días previos a ese juicio en agosto. Vamos a ver qué es lo que dice. Podrían ser perfectamente compatibles con una pelea. El cuarto cuchillo es el único que contiene restos de ADN de Edwin Arrieta y de Daniel Sancho. Pero es que ese cuchillo se encontró el 21 de agosto, dos semanas después de cometerse... Esto siempre hemos dicho que es raro. Que haya aparecido en otro bungalow, varias semanas después... Esto la verdad que es un poco chapucero, ¿no? Ese presunto crimen. Podríamos decir que es una semana favorable para vosotros. Sí, creo que sí. El propio fiscal ha dicho que está siendo muy difícil demostrar esa premeditación. Este programa ha tenido acceso a un documento. Encontraron una mano izquierda, un cráneo y un tórax. Así lo refleja... Bueno, hay en algunos sitios que dicen que lo del tórax es mentira. Otros que dicen que sí. Que en la primera declaración dice que sí que aparece el tórax, según la policía. Luego ya se borra y se elude a ese tórax. En fin. La policía durante esos primeros meses de investigación. Posteriormente la policía se desdijo. Dijo que no había encontrado ningún tórax. Y además hay que recordar que cuando se encontraron los restos, todos coincidían con el ADN de Guingarrieta. Que en ningún caso hubo confusión, ni tampoco van repartiendo zonas corpóreas por ahí, ¿no? O sea, ya tendría que ser mucha casualidad. A esta hora Daniel Sancho ya tendría que haber declarado, pero se ha suspendido finalmente esa declaración por problemas técnicos. No hay aire acondicionado en la sala y por eso su abogado ha pedido que se aplace hasta que se solucione. Fijaros, incluso dilatando con el tema del aire acondicionado, acabó dos o tres días antes de lo previsto los juicios. Pese a que se atrasó todo dos o tres días. Es decir, que en teoría se ganó como cuatro o cinco días en total. Eso fue curiosísimo, ¿eh? Pasan la noche varios policías. Pero bueno, es lo que digo. Cada país, cada cultura tiene su forma de trabajar. Es como el fin justifica a los medios, ¿no? Y si el fin justifica a los medios, como esa famosa frase, pues para ello, pues está bien. Si lo consiguen. Siempre y cuando, evidentemente, no sea ilegal. En plan, acosándolo, golpeándolo, ni nada de eso, evidentemente. Es realmente caótico. Hoy hemos vuelto a ver a Daniel, se ha ingrilletado por los pies. Han sido doce sesiones y Rodolfo Sancho ha estado presente en todas ellas. Se está diciendo que soy un inhumano, que nunca he dicho que sentía nada por la familia, que no he presentado mis condolencias. Es una absoluta mentira. El 29 de agosto, fecha clave para conocer el resultado de ese veredicto, de esa sentencia que va a dictar el juez. Dentro de ese alegato final, cobró protagonismo la palabra perdón. Lo hizo en hasta cinco ocasiones. O sea, lo dijo porque de pronto le convenía decirlo, para ver si de esa forma podría, de alguna u otra forma, sensibilizar al juez. Pero no creo que sienta lo que le hizo a mi hermano. No, no, evidentemente no le quedaba otra. Es decir, si encima acaba el juicio y no ha dicho ninguna palabra de arrepentimiento, ya que entonces pamea y no chargota, ¿no? Hola María, hola Álvaro. Hola, buenos días. Bienvenidos. María y Álvaro han hecho, ya lo saben ustedes de sobre, la cobertura de este casi mes entero del juicio de Daniel Sancho en compañía de Fernando y de Adrián, que son los cámaras que les acompañaron. El otro día estaba viendo una película documental sobre un caso muy mediático en Estados Unidos, donde se juzgaba a un hombre que había matado a otro y lo había descuartizado. Y el fiscal, en su alegato, decía dos cosas. Ningún hombre inocente descuartiza a otro, ningún hombre que mata a otro en defensa propia lo descuartiza. Yo no sé si esto es aplicable o no para el caso de Daniel Sancho, que es lo que va a decir. Yo es lo que creo, ¿eh? Yo es lo que creo. Vamos a decidir dentro de algo menos de cuatro meses la justicia tailandesa, pero ¿qué impresión tenéis vosotros de lo que ha sido este juicio? Yo la impresión que tengo es que, bueno, también coincido con María, que ha sido un absoluto caos, ha sido todo, se ha hecho todo de forma totalmente imprevisible. Joaquín, yo lo que creo que va a pasar el día 29 es que no va a haber premeditación, no va a haber una condena por asesinato premeditado. Creo honestamente que no va a haber premeditación. Y a día de hoy la policía no tiene ninguna prueba contundente para declarar que Daniel Sancho fue con todo premeditado a matar a Edwin Arreta. Que cree que no tiene pruebas suficientes como para enjuiciarlo como pena de muerte. Y esto no es una cuestión de intoxicaciones o no, es una cuestión de simplemente leerse el sumario. Ahora bien, a mí me extraña que el fiscal vaya a pasar de cero a cien o de cien a cero en tan solo un mes. No creo que vaya a haber una imprudencia, creo que a Daniel le ha costado un poquito más o al fiscal le ha costado menos demostrar que esa pelea no fue fortuita. Y que va a haber y que todo se va a sustanciar en un homicidio doloso. María. Yo creo que ha habido muchos cambios durante estos meses porque hace ocho meses cuando supuestamente terminó la investigación, el fiscal tenía claro que era un asesinato premeditado y ha tenido todo el sumario durante estos ocho meses. Y ha llegado al juicio y el fiscal ha dicho que está siendo muy difícil demostrar la premeditación. Entonces es algo que a los que estábamos allí nos costaba entender por qué ese cambio. De tenerlo claro. No, no, nosotros, yo creo que la mayoría de las personas en los comentarios es que estamos flipando de cómo lo mal que empezaron y cómo se ha ido, digamos, cambiando un poco la opinión en base a las informaciones que nos han ido llegando, de que se le ha ido poniendo todo de cara a Daniel Sancho. Y bueno, yo me quedo con la opinión de ellos. Al final son los que más saben sobre esto, son los que se conocen el sumario a pie juntillas, son los que se conocen y han estado en Tailandia y han hablado con muchas personas, incluso con los propios compañeros con los que se pasan información. Ha sido un juicio muy caótico, con mucha improvisación. Yo no me quiero adelantar a una sentencia. Creo que sí que podría estar descartada la pena de muerte o la cadena perpetua. Y que no se va a... Ojito, que los dos opinan lo mismo. Que creen que no va a haber cadena perpetua ni pena de muerte. No puede demostrar que Daniel Sancho le asesinó. Lo único que ha declarado y de lo que se ha confesado culpable es del descuartizamiento. Vale, bueno, está su opinión, insisto, en base a lo que ellos han podido trabajar, que les ha llegado mucho más que a nosotros, y lo han tenido de primera mano, han tenido el sumario, se han empapado, han hablado con muchas personas allí presentes, testigos, han estado con la chica del supermercado, con la del calla, es decir, tienen toda la información. Y si después de todo eso creen que no va a haber, insisto, aparte del tema ese que se está hablando, del pacto, del acuerdo que habrían llegado, en un principio parece ser que independientemente de ese posible pacto del cual se están hablando, es que parece ser que no se ha podido demostrar. De hecho, ya lo dijo Juan Gospina, no se está pudiendo demostrar la premeditación de Daniel Sancho. Está siendo muy difícil. Entonces, claro, si no demuestran lo más importante, se cae la pena de muerte como poco. E incluso la cadena perpetua podría caerse también. En fin, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Un saludo.